Hola, bendiciones para todos y gracias por acompañarme en una nueva semana de la temporada navideña. El día de hoy vamos a preparar un tronco de navidad gluten free. Y para ello vamos a necesitar 5 huevos separados a las claras de las yemas, 70 gramos de azúcar, aproximadamente unos 80 gramos de coco rallado, 15 gramos de cacao amargo, 70 mililitros de aceite de girasol, 40 gramos de maicena, vainilla, crema chantilly o nata para montar y crema de avellanas. La preparación yo la voy a hacer con la batidora eléctrica manual. Vamos a comenzar. He acomodado un poquito el mesón y vamos a tomar un bol suficientemente grande. Comenzaremos con las claras de los huevos, que las vamos a batir por unos minutos hasta espumar. A velocidad media alta. Pasados algunos minutos vemos como ya está montando a nieve las claras de los huevos. Entonces comenzamos a agregar el azúcar poco a poco en forma de yuya. batimos por otro minuto más. Vamos a pasar a trabajar con el batidor manual. Tomamos las yemas y vamos a incorporarlas de una en una. Con movimientos envolventes para no bajar las claras que acabamos de montar. ¡Suscríbete! 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 Una vez que hemos incorporado las 5 yemas, agregamos la cucharita de vainilla. El aceite, también poco a poco, para que no se nos vaya bajando lo que tenemos aquí ya montado. A este punto, el horno tiene que estar precalentándose a 170 grados. Y por último, tomamos un tamiz y vamos a agregar la maicena y el cacao. Por eso esta preparación es gluten free, porque no lleva harina como ingrediente, sino que estamos sustituyendo la harina por la maicena. Pero, tranquilamente, se puede usar la harina. Terminamos de incorporar siempre con mucho cuidado. Y una vez que vemos que no hay más rastros de maicena o de cacao, que hemos integrado bien, bien la mezcla, entonces vamos a tomar una bandeja cuadrada. Y por aquí, tengo preparada esta de 35 por 35 aproximadamente cuadrada. Y le he puesto una carta de horno al fondo, para que al momento del desmolde, pues se nos haga mucho más fácil hacerlo. Termino de dar otras vueltitas aquí, para poder entonces pasarla a la bandeja. Con la paleta, con la paleta, al menos de incorporar, para cerciorarme que no me queden restos de los polvos. Y luego, entonces, la bandeja. Con mucho cuidado, vertemos la mezcla en la bandeja. Extendemos. Y vamos a tratar de que quede lo más parejo posible, para que cuando crezca en el horno, esté uniforme. Y esto lo vamos a llevar a 170 grados por 15 minutos aproximadamente. Pasado el tiempo de cocción en el horno, el bizcocholo ya está listo. Lo voy a dejar enfriar totalmente, para poderlo decorar. Mientras el bizcocholo se está enfriando, vamos a montar la crema chantilly. Por aquí tengo de nuevo el bol, la batidora. Necesitaremos aproximadamente unos 500 mililitros, porque nos servirá tanto de relleno como de decoración. Entonces voy a utilizar todo el potecito que tengo aquí, que es de 500 mililitros. Debe estar bien fría. Y si lo hace con batidora manual, pues preferiblemente las varillas también bastante frías. Montamos a velocidad media alta. Pasados algunos minutos de batido, vemos como ya la chantilly se ha montado. Es importante no sobre batir, para que después no nos quede dura. Entonces, otro toquecito más. Y apagamos. Está ya bastante firme, como es el punto que queremos. Yo por aquí tengo el coco, y son dos opciones, les presento dos opciones. O podemos bien incorporar el coco en este momento a la chantilly, de manera tal de que nos aseguremos que la torta esté bien repartido el coco. O podemos en el momento de extender la torta, colocarle el chantilly y después el coco. Yo, en este caso, se lo voy a agregar, porque así me aseguro que el coco va a estar repartido uniformemente dentro de la torta. Esto lo hacemos con mucho cuidado, para que no se nos vaya a desmontar la chantilly, que es bastante delicada. La decoración del tronco lo vamos a hacer nevado. Es decir, que por la parte de afuera va a estar blanquito, dando la sensación de que, pues, cayó nieve. Ok. Apenas, apenas incorporamos para que no se nos vaya a bajar la chantilly. No le he agregado todo el coco, para dejar un poquito para la decoración. Me voy a traer entonces el bizcochuelo para decorarlo. Por aquí tengo ya entonces el bizcochuelo. Voy a sacarlo de la bandeja, con mucho cuidado. Voy a tomar otra carta de horno, para poderlo separar de la que tiene abajo. Con cuidado, pero con firmeza, golpeamos. Y sacamos la carta. Sacamos, tomamos otra carta. Para poderlo vetear otra vez. Y ahora sí. Nos traemos la crema de avellanas. Y vamos a hacerle una primera capa con este chocolate. Vamos a necesitar aproximadamente entre 200 y 300 gramos de esta crema de avellanas. Vamos a expandirlo por toda la superficie. Tratando de no llegar hasta los bordes, dejando por lo menos un centímetro antes de los bordes, porque como esto va enrollado, no se nos vaya a salir entonces el chocolate cuando estemos dándole la vuelta. Una vez que tenemos todo el chocolate, nos traemos la chantilly con coco para agregarla arriba. Aquí tengo entonces la chantilly y con muchísimo cuidado vamos a hacerle la segunda capa. De esta vamos a usar solamente la mitad, porque la otra mitad nos sirve para decoración. Y extendemos igualmente. Con el mayor de los cuidados siempre para no levantar el chocolate que tenemos ya de fondo. Lo que me haya quedado de crema lo refrigero de nuevo para que no se me vaya. Voy a tomar el coco y le voy a poner otro poquitico más. De esta manera. Ahora, con mucho cuidado, lo doblamos y vamos a comenzar a enrollar. Nos ayudamos con la misma carta de horno, levantando un poquito y con cuidado enrollamos. Voy a tratar de girarlo. Voy a tratar de girarlo. Ajusto un poquito. Y ahora voy a taparlo todo. Lo traigo como un caramelo, lo enrollo todo. Y esto lo voy a refrigerar por al menos una hora. Aprovecho de una ajustadita. Y lo vamos a llevar a nevera por una hora para que se pueda compactar bien. Pasada la hora de refrigeración, ya tenemos entonces la torta lista para colocarla en el plato final y darle la última decoración. Voy a abrir por aquí. Con cuidado, voy con un cuchillo a cortar un poquito el borde. Para que nos quede parejito. Y voy a cortar también una puntica que nos va a servir para la decoración. Poniendo el cuchillo un poco y vamos a cortar aproximadamente. Vamos a hacerlo con un corte inclinado. De esta manera. Por aquí tengo la bandeja donde la voy a apoyar. Una bandeja rectangular, preferiblemente. Y por cuestiones de espacio, la voy a transferir por aquí. Y así la he colocado. Dejando un poquito de espacio para que me entre el otro pedacito. Y la he puesto así. La parte inclinada hacia el tronco y la otra parte recta, pues de esta manera. Que nos da el efecto de árbol. Así se ve el interno. Vamos entonces a retirar esto de aquí. Y me traigo mi bandeja. La he puesto sobre la base giratoria para trabajar, pues con mucha más comodidad al momento de decorar. Ajusto un poco. Llego bien, bien, bien esto aquí. Y me voy a traer la chantilly que me quedó para poder decorar la parte externa. Comenzamos entonces con la chantilly que me había quedado. Con mucho cuidadito. A ponerla en la parte de arriba y cubrir la torta. Con mucho cuidadito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por aquí tengo como decoración unas guindas de color rojo y las vamos a colocar en la parte de arriba. Vamos a hacerlas a mitad. Voy a colocar tres. Y también tengo unas hojitas que le vamos a poner de esta manera. Y finalmente con el coco que nos quedó vamos a hacer una especie de lluvia o efecto también como de nieve. Y aquí tenemos terminado entonces nuestro tronco de navidad de chocolate gluten free con efecto nevado. Si te ha gustado la receta dale like, te invito a que te suscribas y si Dios quiere nos vemos en una próxima receta. Bendiciones para todos.